Desde el principio de la historia, los ríos han servido para unir social y culturalmente a los pueblos del Alto Guadiana. Los ríos y sobre ellos, los puentes, que han sido testigos mudos de cómo ha ido cambiando el hombre y su entorno. Hoy hemos elegido un río que atraviesa tres provincias de Castilla-La Mancha, el río Jiguela, y sobre él, tres puentes que han visto cómo hemos cambiado. Este reportaje está patrocinado por el Consorcio del Plan Especial del Alto Guadiana. Hace dos mil años, nuestro entorno era muy diferente, y nuestros ríos también. Los primeros manchegos romanos, por entonces, que quisieron cruzarlos, se encontraban en un Alto Guadiana poblado de encharcamientos y ríos que, ensanchados por la planicie, derramaban sus aguas, anegando kilómetros a su alrededor. Uno de los puentes más largos que hay en la región, en Castilla-La Mancha. Puedo decir que datos que tenemos ahora mismo, cuando empezamos a restaurarlo, tiene alrededor de unos 500 metros de longitud, tiene 46 ojos abiertos, y os podría incluso decir que hay otros 8 o 9 ojos que están tapados por la carretera nacional que se hizo hace ya unos 80 o 90 años, allá por los años 20, 20 o 30. ¿Por qué esta magnitud? Pues muy sencillo, porque el río Jiguela, hace 30 o 35 o 40 años, antes de ver este cauce que estáis viendo, era un río totalmente llano, que tenía una extensión de un kilómetro y medio, y era un río que, bueno, era y sigue siendo la fluente más importante del Guadiana, y os estoy hablando de una zona donde todo esto que estáis viendo y estáis grabando era una antesala de las tablas de diez miel. Su primer origen es romano, si bien su estructura fue consolidada y fortalecida en época medieval. Conocido popularmente como el Puente Viejo, ninguno de sus ojos es igual. Alguno de ellos acaba de abrirse por primera vez desde 1920. Es un puente que se declaró en el año 1982 histórico-artístico a nivel nacional. Hay datos de que efectivamente su origen es romano. Bien es cierto que ha sufrido bastantes alteraciones en reparaciones, y precisamente hoy, en lo que os estoy contando y lo que estáis viendo, nosotros desde el Ayuntamiento llevamos ya alrededor de unos 7 o 8 años restaurándolo, y la ilusión nuestra es terminar lo de restaurar. La carretera llegó en aquellos años en que el agua del río importaba menos que el desarrollo. Esto que estáis contemplando y estáis grabando, hace cuatro o cinco años no existía. Estos tarais que han vuelto a nacer, plantas autóctonas del propio río, ¿verdad? Bueno, pues es una bendición, ¿no? El hecho de que tengamos en Castilla-La Mancha y podamos recuperar zonas que, por desgracia, vamos a decir así de clara, no las cargamos, porque nos las hemos ido cargando poco a poco nosotros mismos, yo creo que es importantísimo, ¿no? Entramos en la provincia de Toledo remontando aguas arriba, en el Jiguela y en el Tiempo, ese tiempo que siguió cambiando nuestro río. Los vecinos de la comarca cruzaban el río en 1907 para encontrarse con el tren y el progreso. Estamos justamente en el paraje de San Isidro y estamos frente al puente de Tallerro, un puente que se construyó a raíz de la construcción de la línea de ferrocarril Villacañas-Quintanar de la Orden, en una línea, una vía férrea secundaria dependiente de la de Alcazar de San Juan. ¿Cuál es un poco la historia o el papel que han cumplido este puente, la línea férrea y el río, pues en el desarrollo de este pueblo y de los pueblos de la comarca? El propio desarrollo de la línea de ferrocarril de Villacañas-Quintanar de la Orden es una línea, como decía, secundaria que abrió la economía de todos estos pueblos, desde Villacañas, Villanfadricla, Colalmoradiel y Quintanar de la Orden y supuso un revulsivo económico muy importante a partir del año 1909 que se inaugura la línea de ferrocarril. Sus tuercas y vigas oxidadas nos hablan de otra gente, otra época cuya economía, como hoy mismo, estaba también ligada al agua y a la tierra. El modelo de construcción, el tipo de sillares utilizados, etc., pues es completamente diferente. Aquí estamos hablando de piedra y de hierro, sobre todo el hierro, es el material constructivo de la revolución industrial y no tiene nada que ver con los puentes medievales o los puentes de la época romana. El ferrocarril abrió las posibilidades de la economía, sobre todo relacionada con el aspecto de la viticultura. Estamos hablando de una economía basada en la producción de la vid, en la producción del vino y agilizó muchísimo, evidentemente, la economía de todos estos pueblos por los que atravesaba la vía secundaria. Es raro ver el río así, ¿verdad? Hace muchos años no se veía el río. No se veía así. La verdad es que son ríos estacionales, de cauce mediterráneo, y lo normal es que el río aparezca seco, bueno, por esta época del año, pero más por el verano. Es muy raro, sí, verlo así. En aquellos años, para aquel viaje en tren de apenas 25 kilómetros entre Villacañas y Quintanar, hacían falta hasta cuatro puentes como este para pasar por encima del Rey Ansares o el Jiguela. La última locomotora que pasó por esta vía lo hizo en 1984. Ese último tren del progreso nos lleva hoy a esta cuenca, primera provincia que moja nuestro río Jiguela y última en ver construir un puente sobre su cauce. El AVE hace estos días sus primeros viajes sobre el viaducto más grande de esta infraestructura, construido en los primeros kilómetros tras el nacimiento del Jiguela. Estos 1.448 metros de hormigón unen, otra vez, las dos orillas.